¡Bienvenidos a un nuevo programa de Waduk! Como siempre decimos, a quien traemos hoy, igual lo conocéis, igual no lo conocéis. Y si no lo conocéis, os lo presentamos. ¡Buenos días, Santi! ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy traemos a Santi, que Santi es alguien de... ¿de dónde? Preséntate tú mismo. Pues yo soy de Trashit Games. Son los autores de... uno de los autores del virus, junto con Domingo y Carlos. Y bueno, pues la editorial de Mondrian o Cobardes y también del virus, claro. Muy bien. Ahora ya sabes quién es. Ya le habéis echado cara. Vamos a empezar un poquito por el nombre porque tengo que decirte una... A veces siempre hay casualidades, casuísticas o curiosidades, ¿no? Trangins, cada uno lo pronuncia de una manera. ¿Qué leche significa Trangins? Trangins. Trangins es una palabra... no se sabe muy bien de dónde viene el nombre. Y cada uno quiere imaginar lo que quiera. Yo a cada uno le cuento una historia, así que no sabrás si la que te voy a contar ahora es verdad o es mentira. Luego averigüe. No, no. Es el nombre de... o sea, es el... un lapsuslingüe que tuvo un amigo nuestro. Una noche de juegos de mesa tuvo un lapsuslingüe que dijo algo así como... Vamos a jugar a algo pero en plan de Trangins o algo así. No sabe muy bien qué quiso decir pero se le trabó y nos quedamos con eso. Y desde entonces nuestras noches de juegos son noches de Trangins y bueno, pues ese era el nombre de nuestra editorial. Sí que es verdad que hay gente que lo he oído que dice Trangins, otras Trangins, cada uno Trangins. Dicen de todo. Bueno, aquí en Cataluña... Pero es Trangins. En Cataluña decimos, yo te lo puedo asegurar, cuando dices, oye, ¿de qué editorial? Porque ahora te explicaré por qué, ¿no? Dicen, ah, los de Trangins. O sea, es la J como la pronunciamos. Bueno, ya sabemos el origen del nombre. ¿Cómo surgió el hecho de montar la editorial? Pues la editorial empezó a raíz del juego de Virus. Hicimos un juego entre los tres amigos y bueno, pues decir, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Vamos a hacer un Verkami? ¿No vamos a hacer un Verkami? ¿Vamos a hacer un Kickstarter? Finalmente, nada, nos lanzamos por nuestra cuenta, reunimos nuestros ahorros y decidimos que lo íbamos a hacer por nosotros mismos y para eso necesitábamos montar una empresa. Una editorial. Bueno, una editorial y bueno, pues a partir de ahí, pues todo ha venido rodado. A la hora de Virus, está claro que, bueno, es uno de los fillers que más ha gustado último. O sea, de los que más, vamos a llamar, no voy a decir fama, pero más aceptación ha tenido. Sí, es verdad que como en todos los juegos, ¿no? Hay gente o le gusta o no te gusta. Pero yo siempre digo que para alguien le gusta, lo mejor es hacer una prueba con diferentes públicos, ¿no? A veces con gente que le gusta un Euro, con gente que le gusta un Ameritrass y lo pones entrepartida. Y la verdad es que no deja indiferente a mucha gente. Hay que reconocerlo, ¿no? Unos te dirán, se parece a este, se parece a lo otro. Yo creo que hoy en día no hay nada inventado. Sí que es verdad que cada uno tiene su toque mágico, ¿no? Bueno, aparte, el que me diga quién es bueno o es malo, Virus, ha habido una, sobre todo ahora que se ha vuelto a reeditar, si no mal recuerdo. Mucha gente me decía, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo conseguir? Cuando un juego tiene tanta demanda y no se consigue, yo creo que ya se puede considerar que es un juego bueno, ¿no? O sea, o que tiene una aceptación. Porque yo te puedo asegurar que ha habido gente que me decía, es que me han hablado muy bien del virus o he jugado al virus, ¿dónde lo puedo conseguir? Y ya era muy difícil en una tienda de estos que tienen, o de alguna vieja tienda de esas que tiene ahí escondidas, que no lo encuentras en ningún sitio. Pero en cambio cuando salió, lo veías en las tiendas, yo te lo digo porque lo sé, y iba saliendo poco a poco hasta un momento que desapareció. ¿Vosotros pensabais que ibas a tener este éxito de Virus? No, no pensamos para nada. De hecho, muchas tiendas nos decían, ¿y por qué no imprimiste más juegos? Digo, es que si yo supiese los que voy a vender, no hubiese hecho eso, hubiese hecho más, lógicamente. Es un éxito inesperado, completamente. Cada vez hay más demanda, cada vez piden más virus y la aceptación cada vez es mejor. Yo no entro a juzgar si el juego es bueno o es malo. Para mí es bueno, es mi juego, lo he hecho yo. Pero, bueno, a la gente le ha gustado. Ha calado en un tipo de jugador, que es verdad que hay jugadores los más duros. Los más jugadores. Sí, que no les gusta mucho, pero ha calado en otro tipo de jugador que no se esperaba, que todavía no es jugador. Virus es un juego que viene muy bien para iniciar a alguien en los juegos de mesa, para empezar con esta afición y para quedarte con un buen gusto siendo tu primer acercamiento al mundo lúdico. Entonces, después de jugar un par de partidas de virus o tres, siempre cabe el decir, ah, pues ahora te voy a acercar, te voy a sacar este otro que también te va a gustar porque es parecido pero distinto. Y poco a poco ir entrando en la afición. Y, bueno, también en los niños. Los niños, a partir de los ocho años, se lo llevan al cole, se está contagiando como el virus que es y los niños no entienden que si ellos tienen un juego, su amigo o su primo no necesita comprárselo, como hacemos nosotros, ¿no? Si tu colega tiene el agrícola, tú no te vas a gastar 60 euros porque ya vas a su casa y juegas. Pero los niños quieren tenerlo y quieren jugarlo con otros amigos, con otros primos o con sus familias porque al final es un juego muy familiar. Sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo, que lo hemos comentado en muchas entrevistas, que es un juego para iniciar a la gente, para, a algunos le llaman evangelizar, para, como lo quieres decir. Sí, está de moda esa palabra, ¿no? Para la gente que quieres introducir dentro de los juegos de mesa. Hay gente que, yo digo que los youtubers o la gente que tiene son divulgadores, ¿no? Más que youtubers porque intentan, pues, enseñar un poquito. Pero hay gente en ciertos canales de grupos de Facebook, tal, que va, juega esto, juega. O gente que, oye, la gente que no ha jugado nunca un juego de mesa le dice, oye, juega esto. Siempre es muy importante el primer juego que le sacas a una persona, le sacas un euro duro y la persona, a no ser que sea uno de cada 100 o de cada 10, voy a decir, le diga, hostia, me ha gustado, es muy duro empezar un juego, en cambio con un filler, como es el caso de Virus, se sale. Además, cuando estamos acostumbrados a los clásicos, no voy a decir por las casas internacionales, como puede ser un, yo qué sé, el parche, los típicos juegos que hay, el RIS, todos estos juegos que... El Monopoly. Exactamente, como el Monopoly. Luego tienes, por ejemplo, juegos, robas cuatro, no robas cuatro, el uno, ¿vale? Que muchas veces, al principio, dicen, es que es muy parecido. Gente, luego, que ya es muy jugona, cuando ha jugado, dice, hostia, pues ya no es tan parecido, ¿no? Yo te estoy diciendo un poco las críticas buenas y malas que han tenido. Otros me dicen, es que los gráficos parecen del COVID, del tío ese que hizo las olimpiadas, son las ilustraciones. Sí, pero yo vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Es un alance a favor hacia vosotros. A gente no le gustan los gráficos. Habrá gente, como dices tú, que son los más duros jugones que no les gusta, pero yo tengo constancia, y te puedo asegurar que tengo constancia, que mucho es para guardar su salvoconducto de no perder ese, de esto. Porque luego yo he visto... El estatus de jugón. El estatus de jugón de... Yo no juego al double, o yo no juego a... Exacto. O que haces... No, es de un primo mío que es para regalar o que se lo dejo aquí el otro día, tal. O sea, que quede claro. Sí, claro. El Jungle Speed no es para mí. Si no tiene madera, si no tiene cubitos, no. Claro, claro. No, pues es mentira. Todos jugamos al Jungle Speed, todos jugamos al double, y nos lo pasamos súper bien. Exactamente. Está claro que a lo mejor Virus, si hubiese tenido unos gráficos, unas ilustraciones así, más vistosas, como puede ser, por ejemplo, ahora hablaremos de cobardes, seguramente a lo mejor hubiese vendido muchísimo más, hubiese tenido más. Pero, ¿estarás de acuerdo conmigo que los juegos tienen una parte, siempre lo he dicho, la parte ilustrativa engancha mucho como primera visión, pero la mecánica y la jugabilidad es tan importante como la ilustración al final? ¿Es la que al final manda? Al principio voy a mandar la ilustración, pero al final manda el todo de un poco. No, no lo creo. Creo, vamos, para mí, cuando nosotros diseñamos Virus, esto no fueron casualidad. Las ilustraciones no fueron las primeras que encontramos. Nosotros cuando hicimos Virus sabíamos qué producto queríamos hacer, sabíamos cómo queríamos hacerlo y qué imagen le queríamos dar. Yo sabía perfectamente que David G.J. era el ilustrador que tenía que hacer el Virus porque sabía que iba a dar con el punto que yo quería. Igual que Cobarde o Mondrian tienen otra estética y son dibujantes diferentes porque cada uno dentro de su estilo le va a dar su carácter y su punto característico. Yo sabía que David iba a dar en el clavo y lo dio. Quizá a ti no te hace demasiada gracia, pero... A mí sí, yo hablo con los demás. A mí sí, a mí me gusta. Creo que uno de los puntos fuertes del Virus es las ilustraciones de David, que son una auténtica pasada. Yo, Santi, cuando hablo, hablo por real general. Yo, cuando doy mi opinión, ya te digo. Yo, en mi caso, un juego tiene que tener su personaje. Y, precisamente, si identificas a Virus, aparte de la mecánica, etc., es por el tipo de dibujo que tiene. Yo, cuando juego a un juego, miro más la calidad del material, la ilustración te puede gustar más o menos, pero, a veces, identificas mucho que un juego, a lo mejor ese juego con otro tipo de ilustración, que es la que estabas buscando tú, no pega. O sea, a mí me pones dibujos tipo Chivis y, a lo mejor, te diría. Me pueden gustar los dibujos tipo Chivis o tipo Manga, pero digo, no pega. Una cosa es que me guste el juego. Después de Virus, que, por cierto, hay una edición nueva, ¿no?, de Virus, pues lo digo porque la gente lo pregunta. Sí, ya está en las tiendas. Va a haber más remesa, ¿no? No se va a quedar agotado. Bueno, si se agota, otra remesa. Vale. Esperemos que se vuelva a agotar, pero no. Pero, de momento, ahí de sobra. Esperemos que sí, porque a mí me gusta, porque cuando hay juegos más de carácter nacional, en los cuales se sigue editando, 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 claro, cada vez cuando se van agotando, como los libros, ¿no?, se va agotando. Eso es bueno, porque a mí no me gusta que un juego muere con la primera edición o una segunda forzada, que digo yo, el de esto. Eso quiere decir que puede ser un juego que pase con el tiempo. O sea, que quede una huella. Luego hablamos, vino Mondrian. Mondrian, que no pudiste contratar al dibujante que lo hiciera, creo, ¿no? No, evidentemente no, porque lleva como 80 o 90 años muerto. Sí. Pero, bueno, pues nosotros sabíamos qué queríamos hacer. Queríamos darle un toque a ese estilo Mondrian, como Mondrian, en ese estilo modernista. Y fue que me encontré con Pedro Soto y le dije, oye, ¿tú serías capaz de hacer esto? Y Pedro se quedó extrañado porque es que no tiene nada que ver con mi estilo. Claro, claro. Y digo, ¿pero te atreves? Y yo sabía que él era... Sí había visto algunas cosillas de él que me indicaban que él iba a ser capaz. Y me dijo, sí. Y la verdad es que superó todas nuestras expectativas. Nos alucinó porque consiguió exactamente lo que queríamos, que eran unas ilustraciones súper divertidas para un juego que al fin y al cabo eran solo cuadrados. Entonces teníamos que romper esa estética de hacer un juego solo con cuadrados para darle otro estilo, otro empaque al juego. Además, volvés a romper la norma, volvés a romper la regla que confirma la excepción, en el cual es un juego, y a mí me encantan los juegos de dados. Yo, bueno, fanático, pero cuando te digo de dados, dados, dados. Aparte, no que contenga dados, ¿no? Rompe porque yo, cuando lo sacabas, muchas veces que la gente lo ve, pasa como, por ejemplo, con el Time Stories, ¿no? Que la gente lo ve, que caja más sencilla, blanca, no tiene mucho más, ¿no? La gente parece que si no ve mucho colorido, no le gusta. Y cuando lo sacas, primero que casi nadie sabía que eran Montyam, la gente ya empieza a descubrir, a lo mejor gracias a esto, digo por regla general, ¿eh? ¿Quién era? Y cuando lo sacas, decían, pero claro, ahí dice, esto parece un Tetris, ¿qué leches esto? Esto tiene que ser un juego aburridísimo. Pero en cambio, son de esos juegos que vuelvo a decirte, gente jugona y tal, que decías, oye, está, no, 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 quita, quita, quita. Pero lo has probado. Quita, quita, quita. Ya de esto me he echado para atrás, me han hablado muy mal de... En cambio, cuando han jugado, hemos dejado de jugar al Euro, al Ameritras, al juego largo, a las mansiones de la locura, porque una partida, otra partida... Porque tiene una cosa que se diferencia de otros juegos, que es difícil conseguirlo, ¿no? El hecho de la mecánica que tiene con los dados, le hace que haya un pique, ¿no? Que haya un... Voy a decir una adicción, ¿no? A jugar. En este caso es una licencia, ¿no? El juego no es un juego vuestro. ¿Por qué apostaste por este juego? Apostamos por ese juego porque una vez que diseñamos, nosotros terminamos de diseñar Virus y empezamos con la promoción, empezamos con la venta, bueno, a enseñar el juego, a divulgar el juego, no nos quedó tiempo para continuar diseñando nuestros propios juegos que están ahí en un cajón muertos de risa, esperando a ver si algún día nos sentamos y podemos darles una vuelta. Tenemos unos cuantos, pero bueno, serán proyectos futuros, esperemos. Y fuimos a una feria, a Córdoba concretamente, y conocimos a Ira y Sheila, y nos estuvieron enseñando sus juegos, entre ellos a Loha, a Loha, después, es un primigenio, y volvimos a Madrid en el coche y Domingo, que es mi compañero, me iba diciendo, pues a mí, es que el juego este de los dados me ha gustado mucho, me parece muy divertido y creo que tiene mucha chicha. Y bueno, pues como son de Madrid, Ira y Sheila, vamos a volver a quedar con ellos y tal. Y no teníamos intención, nosotros no teníamos intención de editar a nadie, ni mucho menos, pero... Una apuesta. Oye, les preguntamos, les... Oye, ya tenemos una... una red de tiendas que nos suelen... que consumen virus y a lo mejor les apetecería tener otro juego un poquito más grande, que lo pudiese complementar. ¿Qué os parece si editamos juntos todos... Mondrian? Les pareció bien, entonces ellos acababan de firmar prácticamente... Creo que cuál es su primer juego, La Loja Pioja, me parece. Después vendría Raymaster y dentro de poco vendrá la Catedral Roja. ¿Hola? Bueno, los jugones no les iba a molar. Ira y Seila son jugones, Ira y Seila son muy, muy, muy jugones. Son unos tíos que podrían desayunar madera en vez de crispies, podrían desayunar cubitos de madera y sin embargo, pues como diseñadores de juegos arrancaron con esto y tienen ese punto, esa originalidad que nos gustó tanto y dijimos que adelante con ellos. Muy bien, yo lo recomiendo para la gente que no lo conozca porque es un juego de los que verdaderamente a mí me sorprendieron el año pasado y ya sabéis que cada uno hacemos nuestra opinión luego cada uno decidir, pero desde aquí lo decimos. Luego sale ya reciente Cobardes, Cobardes que ya tiene unas ilustraciones que para muchísima gente hablo general, claro, ahí muy bien por sacarlo, es un juego que tiene unas ilustraciones, bueno, Mondria lo ha conocido ya casi todo el mundo y tiene unas ilustraciones que enganchan porque es el típico de estilo así de parecer la princesa, el príncipe, el castillo, etcétera. Es un juego sencillo que tiene 36 cartas si no mal recuerdo. 33. 33. Útiles, 33. Vale. Y es un juego, bueno, definelo, describenos un poco tú Cobardes, luego ya hablaré yo. Cobardes es un filler para dos jugadores, partidas súper cortas, súper rápidas, un juego de astucia en el que hay que mirarse a los ojos y conocer a tu rival para descubrir qué carta va a sacar e intentar engañarle y que no te engañen y que no te engañen él a ti. Consiste básicamente en una sucesión de combates, cada personaje tiene un valor, una fuerza y los príncipes tienen fuerza cero y bueno, si conseguimos vencer a un guerrero contra otro por dos o más, ganamos el combate y si al que vencemos es al príncipe ganamos la guerra directamente. Es un juego de Paco Gómez pero algunos me han dicho yo todavía no lo he probado, es un juego que quiero probar, todavía no he tenido bueno, es muy reciente todavía pero ha habido en tienda se está desde el viernes pasado. Sí, exactamente. Lo tengo que probar porque me lo han recomendado varias personas, varios amigos, varios youtubers, gente dentro del mundo y tal, siempre hablamos, y además saben que a mí los dados y las cartas me encantan, o sea, me gusta todo pero yo soy, te explico el motivo, yo tengo niños y no son niños mi familia y son los juegos que más fácil jugar con ellos, no por eso sino porque a ellos les gustan, ¿entiendes? Pero no con niños, también con grandes, hay que decirlo con todo. Cobardes, cuando lo habéis querido editar, ¿por qué has apostado por un juego así? Pues Cobardes lo conocimos yo creo que incluso antes que Mondrian lo vio el tercer coautor de Virus lo vio Carlos y en unas jornadas de Madrid en las Les y Paco le regaló un prototipo un jueguecito, vamos, sí, un prototipo pero muy bien editado con unas cartas de muy buena calidad que había imprimido él y bueno, se la regaló porque se hicieron amigos, le cayó muy bien y se lo regaló y me dijo tienes que probarlo que está muy bien y tal. La base nos gustó mucho pero un juego muy muy matemático, muy estratégico y le quisimos dar una lejantita junto con el autor le dije oye Paco, ¿por qué no cambias un poquito esta mecánica? ¿por qué no añades un pelín de azar? Paco lo supo transformar y hizo un juego redondo que nos encantó y bueno, pues ahora estamos ya en el mercado con él. La única pega de la gente que me ha comentado y te vuelvo a decir que yo siempre soy muy sincero cuando he probado un juego lo digo, cuando no lo he probado pues no lo he probado todavía estoy pendiente de probarlo y entonces puedo dar mis valoraciones pero me han dicho la única pega dos jugadores jugar dos jugadores no tener por ejemplo cuatro o seis ¿no pensasteis en esto o es que dices que no se puede jugar a cuatro es un juego de dos jugadores únicamente? La única pega del virus es que es para seis y la única pega de Mondrian es que es para cuatro siempre nos van a parecer pocos si es de seis porque no puedes jugar siete y si es de ocho porque no puedes jugar diez correcto al final el juego tiene que funcionar para el número de jugadores que es y este era un juego para dos jugadores diseñado para dos jugadores y no podía ser ampliable no podía no nos gustaba a nosotros no nos gusta eso de forzar un juego para que funcione a más jugadores o para que funcione a uno que es una moda muy extendida que un juego parece que tiene que jugar a uno porque tiene que funcionar a uno porque el jugón se lo compra y no tiene nadie con quien jugar y quiere jugarlo en su casa es un juego para dos jugadores nosotros entendemos que los juegos de mesa son juegos sociales y consiste en reunirte con alguien y jugar con él y disfrutar de ese tiempo así que bueno si quieres jugar a un juego de más jugadores tienes otros juegos tienes Mondrian tienes Virus y si quieres jugar a juegos de más de seis jugadores pues tienes juegos de otras editoriales muy chulos yo me alegra tu respuesta porque es muy profesional yo siempre digo que a veces cuando hacen lo veo es una crítica constructiva a veces hacen juegos a mí me gustan los juegos no juego en solitario pero reconozco que alguna vez puede estar bien pero cuando es un juego preparado para ser solitario y cuando veo estos juegos forzados que son para dos para tres o cuatro y si vamos a poner un modo solitario y luego es que la verdad no te digo que alguno para uno que esté conseguido la gran mayoría es una cagada ¿me entiendes? porque jugar solitario claro bueno puedes jugar un juego de cuatro y tú manejas todos los demás muñecos y lo haces en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y además que son modas el futuro el futuro de Tranges Games como has dicho tú antes vuestro laboratorio está en marcha claro la reivisión nuestro laboratorio nuestro laboratorio está parado ese es el problema nuestro laboratorio está parado pero mientras otra gente se acerca a nosotros y nos propone otros juegos que también están muy chulos y bueno nuestra intención es este año vamos a editar otros dos juegos en total de cara a la navidad contaremos con un catálogo de cinco y todavía no se puede decir cuáles son pero sí te puedo confirmar que van a ser dos y bueno pues estamos abiertos a que la gente nos enseñe sus juegos y si podemos echarles un cable y que autores españoles puedan puedan ver la luz porque hay ideas muy buenas y a lo mejor ellos no siempre saben dar la forma adecuada porque bueno hay ejemplos de Verkami que funcionan maravillosamente o de Kickstarter que de juegos españoles y no españoles muy bien editados muy bien diseñados que funcionan de maravilla y hay algunos que están geniales pero a lo mejor el autor no ha sabido darle ese puntito que hace falta o que o que cree o por lo menos nosotros creemos que debería tener para para vendérselo a nuestros a nuestro público hace muy poquito hace un par de semanas fueron las jornadas de protos y tipos en Zaragoza de Ludo hubieron un montón 50 y pico pero en verdad fueron más porque una cosa es el catálogo de lo que hubo y luego lo que la gente trajo incluso hubo gente que trajo un juego iba a presentar un juego y luego presentó otro porque no lo tenía tenía muy verde como dices tú este recibís porque es normal que la gente los creadores vayan mandando editoriales para ir probando hay editoriales que aunque sean pequeñitas cuando digo pequeñitas que acaban de comenzar o solo tienen uno, dos, tres juegos en el catálogo a la hora de vosotros de escoger un juego ¿qué es lo que más valoráis? ¿la calidad? o simplemente no tenemos este tipo de juegos que solo sean centrados en este tipo ¿sois abiertos a todo? nosotros solo tenemos una máxima que es editar juegos que nos gusten a nosotros editar juegos que nosotros juguemos y que a nosotros nos diviertan no me interesaría editar un juego al que yo nunca vaya a jugar un juego en el que yo no jugaría por muy famoso muy conocido que sea o muy divertido o sea o digan que es muy divertido si a mí no me divierte porque al final soy yo el que tiene que ir a las ferias el que tiene que enseñarlo el que tiene que estar todo el día jugando a este juego y si a mí esto no me parece divertido pues se apaga y va a monar no tendría sentido ninguno es que esa tiene que ser la primera regla de hoy yo siempre lo digo lo mismo que los divulgadores los youtubers los blogueros etcétera siempre digo hacer el canal que os gusta no el canal una cosa es que los demás os digan oye tal pues no puedes hacer un canal para cada persona tú tienes que hacer el canal porque al final ni cobras ni haces nada lo haces porque te diviertes porque te gusta porque te gusta divulgar y lo haces a la manera que a ti te gusta y si cambias por los demás entonces lo fastidia yo creo que hay más editores como tú en este caso que tienen clarísima esa mentalidad y sobre todo una cosa que a mí me gusta de hecho lo que tú dices respecto a los youtubers nosotros nos encontramos en los eventos con otros editoriales también así como en otros pequeñas editoriales que no estamos sinceros no estamos ganando dinero no estamos viviendo de esto este no es mi trabajo yo no vivo de ello ya lo hemos comentado en muchas entrevistas este tema yo tengo un trabajo que me da de comer y esto es una afición esto es un hobby que me permite que mi juego salga adelante que los juegos de otras personas salgan adelante y es un entretenimiento llevado de una manera profesional pero no deja de ser un entretenimiento y siempre decimos que las editoriales hermanas que nos encontramos siempre por ahí no somos competencia porque cada uno tiene su nicho yo no puedo decir porque posiblemente aunque compartamos público sus juegos van a un tipo de jugador y los nuestros van a otro por supuesto y por ejemplo como te puedo decir Pac como te puedo decir Dos Tomates como te puedo decir Darbel como te puedo decir bueno un montón un montón de editoriales Meridiano un montón de editoriales que estamos siempre juntos que siempre nos estamos viendo cada fin de semana en una feria o en un evento o en unas jornadas y al final pues nos hacemos amigos que es lo mejor de esto que estamos haciendo amigos por toda España y estamos disfrutando mucho de la experiencia eso que me estás comentando justamente esta semana voy a publicar una entrevista con Pac un saludo a Pac y de Jordi de Dos Tomatoes y además es lo mismo te lo digo lo han dicho en abierto y luego lo dicen en cerrado porque yo siempre pasa lo mismo con youtubers hay muy buen rollo Pac siempre me dice es que sea aparte ahora de la asociación ISPA siempre todo el mundo está abierto no es competencia cada uno tiene su manera y a ellos mismos lo dicen ¿para qué voy a luchar yo contra los demás? yo saco lo que a mí me gusta y hago mi camino además en el caso de Pac se lo ha trabajado mucho en el caso de Jordi se lo ha trabajado y se lo está trabajando mucho en el caso vuestro os lo estéis trabajando y aunque fuera es competencia que yo no lo veo competencia porque ya no es nichos cada uno trae vuestros juegos y yo estoy segurísimo te lo digo ahora mira que soy sincero lo más sincero voy a decir Pac Jordi Xavier de Montavert todos siempre dicen hostia que guay que ha sacado que ha sacado o sea no hay envidias y si es una envidia es una envidia sana porque ha sacado porque además es un futuro juego que ellos van a jugar también seguramente hay juegos que pueden gustar más o gustar menos pero si en este mundo lúdico de los juegos de mesa hay una cosa que nos diferencia al resto de hobbies por decir es que hay una hermandad pero no solo con las editoriales con los youtubers con los blogueros con los creadores con todo o sea es una piña y eso nos alegra un montón me gusta también que seas en ese aspecto tan positivo Santi el mercado nacional que es tan importante muchos dicen estamos en una edad de oro yo ya lo digo por enésima milésima tropocienta vez yo creo que estamos en la edad de bueno siempre digo la edad de bronce pero vuelvo para atrás en la edad de madera ¿tú crees que todavía queda muchísimo por experimentar por crecer en España no en cantidad que en cantidad empieza a haber mucho más en calidad en los juegos de mesa a nivel de juegos hay un problema que es que nosotros mientras nosotros estamos en la edad de bronce en Europa está hierro o en la edad de oro y ellos van un paso por delante nuestro lo cual hace que nos sea muy difícil destacar porque mientras nosotros podemos ofrecer ofrecer bronce ellos están ofreciendo oro pero tenemos que destacar con jugar nuestras armas jugar nuestra nuestra oportunidad vender en España favorecer el mercado nacional valorar el diseño nacional valorar la edición nacional el pues porque sacar los juegos adelante y yo creo que también el público lo valora si se percata de ello y prefiere prefiere invertir en un juego que es de un autor español o que yo no sé del extranjero y bueno estamos también cruzando fronteras para que está vendiendo está vendiendo fuera a Josep María y acaban de dar las de oro en Cannes bueno y aparte hay una cosa muy importante normalmente siempre tengo bastante información de primera mano ya no solo de primera mano indirectamente se hizo la asociación ISPA que es como la armada invencible que va ahora a Europa y claro yo veo a PAC de vez en cuando a la que nosotros también pertenecemos sí lo sé lo sé yo sé quién pertenece y quién no es verdad estamos totalmente informados pero claro yo con PAC como es de un pueblo de al lado bueno es del pueblo de mi mujer y todo eso me dice ahora voy a Holanda ahora voy al otro lado y lo sé y aparte le pregunto ya lo veréis en la entrevista que le he hecho a PAC cuáles son las sensaciones cuando se va afuera por qué se va afuera porque mucha gente dice bueno ISPA es como decir ahí va y somos un grupo de gente ya lo veréis en la entrevista que le hice a PAC y veréis cómo él se expresa pero fuera de cámara él siempre me dice que de verdad que el mercado europeo a las ferias que han ido a las poquitas que han ido claro a Francia a Holanda bueno las poquitas que han ido ahora la verdad es que esta tiene una aceptación muy grande y que la gente extranjera el jugador ya no digo otras series imperiales se sorprende de la calidad de productos claro lo que habéis hecho es unificaros todos juntos y llevar todos los productos allá montando un stand para verlos como si fuera una editorial que no es una editorial en verdad es el conjunto de editoriales españolas es como si viniera yo que sé ahora yo que sé United Kingdom Games y vinieran todos de Inglaterra ¿tú crees que cosas como ISPA son las que precisamente pueda hacer que crezca el mercado español en un sentido que te voy a explicar en España siempre tenemos la aceptación que el producto nacional es malo o sea mucha gente dice esto es español mejor lo de fuera y no es así ¿tú crees que la unión hace la fuerza? Sí claro evidentemente si no no estaríamos en ISPA creo que en este caso PAC es el abanderado de este proyecto el que se ha el que se ha encargado de sacarlo adelante aunque somos todos tan socios unos como otros por supuesto creo que juntos tendremos más posibilidades de cara al extranjero y además hay una serie de cosas que hay que pedir al margen de vender o no vender al extranjero que es un poco bueno anecdótico pero bueno pero por ejemplo poder unirnos es algo que ha ocurrido por primera vez al formar una asociación poder unirnos y reclamar un IVA cultural para los juegos de mesa que es una cosa que llevamos pidiendo tiempo y que los juegos de mesa son juguetes y no se consideran cultura entonces no hay ningún hay una serie de vacíos legales ahí con los juegos de mesa en este país que bueno pues a ver si es verdad lo que dices y juntos somos más fuertes y conseguimos hacer no solamente hacer ruido y hacer dinero sino cambiar un poco las cosas además yo soy una cosa desde el canal de Wadub uno de los que hacemos precisamente es que tenemos varias ramas aparte de hacer entrevistas etcétera es luchar con la cultura siempre hemos dicho que los juegos de mesa es cultura ya no voy a decir como lo es un libro no entiendo yo sigo sin entenderlo siempre digo lo mismo si las compresas que es una necesidad de las mujeres todavía les marcan el 21% es cuestión del gobierno de creer espero que algún día el gobierno o sea a la gente que tú le echas no tú todos los que están viendo este vídeo les votamos que por lo menos a veces tengamos en cuenta igual que decimos que los animales que lo otro empezar a marcar cosas que parecen tonterías pero son cultura os lo puedo asegurar los juegos de mesa es igual porque se aprende muchísimas cosas o sea ya no voy a decir todo lo que he dicho en muchas entrevistas siempre otra de las cosas que intento evangelizar que dicen algunos es que los juegos de mesa no son caros a veces son baratos no te voy a explicar a ti que sabes mejor que nadie todos los costos que tienen ya lo hemos dicho muchas veces no lo vamos a repetir porque ya lo han hecho otros editores o otros creadores en los que dicen la ilustración a los gastos de distribución logística etcétera cobardes por ejemplo vamos a hablar de cobardes que es el último ¿qué precio tiene en tienda más o menos pvp tienda? 12 euros 12 euros 12 euros un juego con 30 y pico cartas etcétera mucha gente cuando lo ve dice claro es que tampoco tiene tal a lo mejor compran uno de 100 euros que tiene muchas figuritas y se piensan que oh ese ya está muchísimo mejor cuando hemos explicado por activo y por pasivo todos los costos que hay en la gente por suerte empieza a entender y además recibimos los inputs que necesitamos que hacer y pues tienes razón es que esta gente hoy mismo en una entrevista que le he hecho a alguien me ha dicho es que gano 50 céntimos por juego a ver es un crowdfunding es un crowdfunding sí, sí esa es la realidad es diferente es la realidad entonces tú no lo verificas igual que no tienes un Ferrari un Porsche gracias a los juegos de mesa ¿no? no, ya ves tú ya te digo yo no me dedico a esto no me podría dedicar a esto yo no esto no me daría de comer tengo un trabajo y trabajo 40 horas semanales en una en una empresa y y esto es bueno esto es una afición llevada de una forma pues un poco profesional lo que sí que está claro los juegos son caros depende de de lo que tú veas evidentemente tú te puedes entretener con un palo y una piedra y es gratis y te puedes comprar la Playstation y gastarte 400 euros más 100 de un juego igual que te puedes comprar una camiseta una camiseta en Primark e ir vestido o comprártela en una tienda de marca y gastar todos correcto bueno cada uno valoramos en que no gastamos nuestro dinero nosotros por nuestra parte intentamos que nuestros juegos puedan llegar a nuestro público nuestro público es un público sin demasiados sin demasiados recursos que a lo mejor no le importa gastarse 12 15 euros o bueno como dirían son 25 es un poco más caro pero que a lo mejor no le importa llegar a esos a esos a esos límites pero yo yo no soy consumidor de juegos de 100 euros entonces como te he dicho como yo hago los juegos que a mí me gusta jugar pues mis juegos son baratos porque la mayoría casi toda mi colección son juegos bueno tú has dicho que Mondrian son 25 más caros simplemente es otro tipo de juego otro tipo de componentes y si Mondrian tiene 4 paletas troqueladas tiene 20 dados pero precisamente Mondrian yo te lo digo por no te voy a hablar por mis amigos nunca 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 yo te lo digo no han encontrado un precio asequible o sea ni siquiera lo han encontrado no estoy diciendo que ahora subáis el precio estoy diciendo que lo encuentro razonable yo creo que es ser capaces de con el margen que tú puedas tener dar un juego acorde con el precio con la calidad y los componentes que tú estás ofreciendo y tratar de no engañar a nadie está claro que no es vuestro caso en tema de crowdfunding pero siempre decimos que con la parte del crowdfunding o una primera edición cuando hay más ediciones claro empiezan a haber más beneficios porque claro ya no tenéis que pagar al ilustrador os ahorráis muchos costes y tiene que haber un poquito pero lo que está claro que donde verdaderamente se puede empezar a ganar un poquito no ganar cuando te digo ganar aunque fueran 500 euros o 1000 euros o 2000 euros es cuando ya se internacionaliza el juego y podéis hacer licencias por ejemplo imaginemos de cobardes y de virus a Polonia a Francia e Italia es cuando puede haber un poco de ingreso pero tampoco para hacerse millonarios es una industria que todavía está muy verde no, no, no una licencia te permite llegar a más gente y que el juego sea más conocido pero pero tampoco es no es dinero o sea realmente una licencia no que no es para vivir que no es como negocio para vivir como un oficio una licencia o sea vamos no lo sé no sé si supongo que si si eres un juego vendido en 200 200 países a poco que le saques 1000 euros por cada licencia ya tienes 200.000 euros pero no no es el caso además es mucho trabajo y vender una licencia no es decir la toma y la tienes y ya está es es mucha negociación mucho mucho tirada y afloja mucho también el que quiere licenciar un juego quiere licenciarlo barato quiere quiere sacarle beneficio a ese proyecto nosotros estamos ahora en tratamiento de licenciar virus en Polonia y llevamos trabajando solamente en licenciarlo seis meses y de momento no hemos firmado o sea que no, no si ya lo sé a ver yo soy consultor y sé lo que es un SLA un servicio de licencia para la hora de cerrar y a la hora de cerrar hay que cerrar muchísimas cosas y no hombre lo más fácil es toma ahí tienes el juego edítalo tú dale dame X dinero pero no funcionan así las cosas eso ya lo sé Santi pues muchísimas gracias conocemos un poquito más de vosotros sobre todo la parte que hay detrás de uno de los componentes de Trajind Games que siempre intentamos buscar la parte humana la parte de de cómo se trabaja de de todo lo que hay detrás y sobre todo que tengan una opinión que llegue a la gente y quite un poquito toda esa que algunos trolls se habían encargado de decir esta gente vive muy bien gasta no sé qué hacen lo que quieren editan como sale de los cojones no saber tú has dicho muy claro yo me quedo con unas cosas hacéis que es lo más importante lo que a vosotros os gusta editáis lo que a vosotros os gusta ahora vuestros juegos en estos momentos no le podéis dedicar todo el tiempo que vosotros queréis y si más adelante tenéis tiempo ya editaréis algún juego de creación vuestra propia sois abiertos al mercado nacional en el sentido de que si gente os manda lo estudiáis y si os gusta lo editáis y si o no más sinceridad no se puede encontrar en un editor en este caso a Santi siempre a la hora de despedirme de mis invitados bueno tengo dos maneras una que es la broma de siempre que ya últimamente a estos es el striptease que tiene que hacer el invitado pero no no vamos a hacer striptease esta vez ya la gente me lo pregunta es por unos directos que hacemos los jueves en el grupo de Facebook el rincón de juegos de mesa que empezó con una broma del striptease y ahora siempre como viene alguna chica bueno el striptease y toda la gente nos empieza a mandar ¿va a haber striptease o no? no, no hay striptease no, no, no lo vas a perder porque yo desnudo gano muchísimo pero no bueno luego luego en privado encerrado lo miramos pero si lo que sí que hacemos es que yo digo un consejo y tú al final haces lo que tú quieres haces un consejo un eslogan un saludo a la tía Anacleta a lo que tú quieras o publicidad de un juego lo que tú quieras yo te dejo libertad entonces yo voy a decir en este caso no hay nada mejor que ser uno mismo y en la vida hacer lo que a uno le gusta porque si haces lo que los demás te gustan nunca vas a vivir la vida ya habéis visto lo que ha dicho Santi en representación de Tranges Game que hacen lo que les gusta editan lo que les gusta y si a vosotros les gusta pues mejor que mejor ellos disfrutan también Santi mándanos algún último mensaje para despedirnos muchas gracias por interesarte por nosotros os invito a jugar con nosotros en cualquiera de las jornadas nacionales a las que vamos bueno casualmente esto de aquí atrás es un calendario un calendario un calendario de jornadas a las que vamos a ir dentro de uno el día mira te lo voy a decir a finales de este mes estaremos en el Salón del Manga de Jerez luego nos vamos a Santander a las jornadas alternativas mañana estamos en la comarca de los Juegos en Madrid enseñando cobardes siempre que nos invitan a una feria yo te voy a invitar a una hay falta una y que siempre la hago y me voy a decir te pagan por jugar Granollers jugar por jugar jugar por jugar es que pilla muy lejos pero como que pilla muy lejos a ver la misma distancia de aquí a tu casa que de tu casa a la mía Santi no no puede ser eso es verdad es la misma distancia bueno pues cojo intentaré a ver intentaré coger el Ferrari y ir para allá yo te invito yo te invito además tenemos pendiente porque voy a hacer un streaming por primera vez y hay gente que lo sabe hay muchos invitados de hacer para que la gente vea las ferias de una manera más divertida o para la gente que no puede ir a la feria voy a hacer una especie de televisión en directo que no es que la haga yo la hago yo pero van a participar muchos youtubers muchos editoriales muchos de eso y van a estar marcadas y se trata de hacer un poco de ver la parte divertida que tiene una feria que no es tan friki como la gente piensa va a ver todo o sea que si estás allá te vamos a coger 10 o 15 minutos para hacerte no una entrevista no una putadilla porque dices a ver que puta me vas a hacer pero a lo mejor te hacemos algo con alguien famoso o no famoso y estar o sea que estás invitado ahora te voy a coger el bolígrafo a ver desde aquí te voy a apuntar ahí 26 al 28 si no en las dao tienes que estar en las dao también aquí de barcelona si en las dao estuvimos el año pasado y bueno queremos estar pues nada santi un placer vamos a muchas vamos a muchas ferias y cualquiera que quiera pasarse por allí conocernos jugar con nosotros o que nos tomemos un café le dejamos que nos invite encantados claro así que ves otro que ha tenido una transfusión catalana ya tiene un accidente ya le han enchufado sangre catalana y por eso dice que le paga el café bueno como siempre como siempre decimos un placer Santi de tenerte aquí a ver si nos vemos en más ocasiones o en una feria unas jornadas lúdicas y como siempre decimos nos vemos en un próximo episodio en una próxima entrevista en un próximo capítulo o esta vez en una partida de cobardes seguro porque son muy cobardes hasta la próxima amigos hasta luego gracias